Mientras tanto, el viejo de los Alpes se dispone a bajar al pueblo por primera vez en muchos meses. Lleva consigo para venderlos los cuencos y cucharas que talla con la madera de los árboles que crecen en los altos parajes de la montaña. Lleva también el queso que él mismo hace con la leche de sus cabras y que una vez en Dorfli cambiará por pan y otros alimentos. Bueno, me voy. No, tú quédate aquí, niebla, y a ver si vigilas bien. ¡Ah! ¡Ah! Oh, hacía tiempo que no venía por aquí. Tú fuiste buen amigo de su hijo, ¿no? ¿Por qué no le dices alguna cosa? Porque no solo me molesta hablar con él, sino que además me da mucho miedo. ¿Y a mí? Hola, vecino. ¿Está usted tan bien como siempre? También usted tiene buen aspecto. ¿Por qué no se deja usted ver alguna vez por la iglesia? Gracias. Estoy muy ocupado. ¡Qué condenado! ¡Que el diablo se lo lleve! Buenos días. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué? ¿El pan de costumbre? Sí. Ya sabes, el de costumbre. ¿Cómo van las cosas por allá arriba? Aquí lo tiene usted. ¿Qué me da? ¿Qué pasa? Es muy poco. Es justo lo equivalente al importe del queso. ¿Qué dice? Yo viviré en las montañas, pero no soy un estúpido ignorante. Sé contar. Cuenta entonces y verá cómo está bien. ¿No es cierto? Ahora, ¿qué recuerdo? Es que ha subido el precio del pan desde la última vez que vino. ¡Es verdad! ¿Y cómo viene usted tan raramente por el pueblo? ¿Y qué? ¿También ustedes piensan que estoy loco porque no vengo por aquí? ¡Oh, no, no! Volvente pareja de ladrones. Me querían engañar, ¿eh? ¿Ladrones? No le consiento a usted que diga eso. Toda la gente del pueblo sabe que somos personas muy honestas. No le venderé más pan si viene a insultarnos. Muy bien. De acuerdo. Hemos terminado. No quiero trato con ustedes. Iré a otra panadería. No pienso pedirles nada. El viejo estúpido. Nunca imaginé que estuviera tan chiflado. Después de su discusión con el pícaro panadero de Dorfli, el viejo de los Alpes se dirige a Mayenfeld para adquirir pan a cambio de sus quesos. En las tiendas de la pequeña ciudad encontrará sin duda multitud de artículos para proveer su despensa. ¡Hola, niebla! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¡Ya estoy aquí! ¡Abuelito! No está el abuelo. Ha ido al pueblo. ¿Al pueblo? ¡Cállate, niebla! ¿A qué ha ido al pueblo? A buscar pan a cambio de su queso. Ah, ya. Claro. Abuelito, ¿sabes una cosa? Sé ordeñar. Ven y verás. Pedro me ha enseñado en los pastos. ¿De veras? ¡Mira! ¡Mira cuánta! ¿Ves cómo así sé? ¿Verdad que lo hago muy bien? Muy bien. Lo haces muy bien. ¿Lo ves? Ya puedo ser cabrera. Y también he aprendido a silbar. ¿Qué tal lo hago? Muy bien. Lo haces muy bien. ¿Tú sabes silbar? Verás. ¡Ay! ¡Qué bien! ¡Otra vez, abuelo! Ahora los dos. Bueno. Ya soy una cabrera y mucho mejor que Pedro. Bueno, ahora voy a preparar la cena. He comprado muchos panes y un gran trozo de carne ahumada. ¡Qué rico! Toma. He traído esto para ti. Gracias, abuelito. Debe estar muy bueno. ¿Puedo comérmelo? Desde luego. Es para ti. ¡Ay, ay! ¡Qué dulce está! La cena estará lista en un momento. Ve a lavarte las manos. Sí. Heidy nunca se había sentido tan feliz. Parece como si toda su corta vida hubiese transcurrido en la montaña. El viejo de los Alpes no puede ya imaginar su casa sin la alegre presencia de su nietecita. ¡Ay! 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 Gracias por ver el video.